En las pantallas de Canal 2 de San Antonio también estamos en paralelo a través de Chilene FM en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada. De inmediato paso a las informaciones para este día viernes 1 de junio. Y tal cual lo anunciamos en titulares durante esta jornada, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, confirmó la construcción del megapuerto para San Antonio. Esto lo hizo en el transcurso de su primera cuenta pública de su segundo mandato en el seno del Congreso Nacional. Tras el anuncio, rápidamente hubieron también reacciones. Revisémoslas en la crónica del periodista Juan Olivares. Tenemos que enfrentar el grave desafío de ampliar y modernizar nuestros puertos. Y eso exige la construcción del puerto de gran escala en San Antonio y la ampliación de la capacidad portuaria en Valparaíso. El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció durante su primer discurso al Congreso Pleno que durante su mandato se iniciará la construcción del puerto de gran escala de San Antonio. A su vez, comprometió la ampliación de la capacidad portuaria en Valparaíso y en otros terminales del país. En su intervención, el mandatario aseguró que en su gobierno se va a mejorar la infraestructura de puertos y aeropuertos para una mejor conexión dentro de Chile y también con el resto del mundo. Esta es la segunda mención que el Jefe de Estado efectuó sobre el proyecto en los últimos días, ya que hace una semana en Televisión Nacional de Chile, Piñera dijo que San Antonio es un tremendo puerto y reafirmó la decisión de levantar aquí el megapuerto que comenzó a planificarse en su primer mandato. Y luego de varios estudios, se anunció al cierre del segundo gobierno de Michel Bachelet el pasado 17 de enero. En San Antonio, la primera reacción vino de parte del gerente general de la empresa portuaria, Aldo Signorelli, quien dijo que este anuncio es un respaldo al trabajo realizado por el puerto local. He venido a agradecer a la gobernadora que el gobierno ratifique este anuncio. La ministra de Transporte ya lo había dicho hace dos semanas, pero obviamente que en la cuenta pública de su excelencia, el presidente de la República, es mucho más potente. Nos aclara un camino y a todos los sanantoninos y a toda la provincia de San Antonio nos da gran tarea de mantener el esfuerzo que estamos haciendo y de que sea un proyecto que integre lo social, lo ambiental y lo económico en un equilibrio. El anuncio viene a ratificar a la importancia que se ha ganado San Antonio como el terminal marítimo más importante de Chile, pero al mismo tiempo plantea un gran desafío para que el territorio no se convierta en una zona de sacrificio en pos del puerto de gran escala y los ciudadanos terminemos pagando las consecuencias, tal como ha pasado en otras zonas del país con proyectos industriales de gran envergadura. En esa línea, desde el Congreso Nacional, la diputada San Antonina Camila Rojas llamó a que la ciudadanía sea capaz de organizarse para defender el interés local. Chile es un país exportador y la exportación se realiza principalmente mediante los puertos. Entonces, ante ese interés nacional que queda en evidencia cuando el presidente lo menciona en su cuenta pública, nosotros como sanantoninas, como sanantoninos, tenemos que poner también el interés local. Se entiende que esto no se ha mencionado en la cuenta pública, que podríamos decir es de grandes anuncios, sin embargo, el llamado es a que el interés local esté presente. Que el proyecto de puerto de gran escala sea amable con la ciudad y sus habitantes es también una preocupación para la empresa portuaria y el gobierno, según manifestaron la gobernadora Gabriela Alcalde y el gerente de EPSA, Aldo Signorelli. No podemos esperar la primera piedra para ponernos a pensar qué pasa con la ciudad. De hecho, tenemos que adelantarnos, creemos que ya estamos a tiempo, debería haber sido un poco antes incluso, pero las conversaciones con el MOP, con vivienda ya comenzaron, ahora hay que empezar a concretar, porque es mucho lo que hay por hacer para que esta ciudad tenga un impacto, pero un impacto amigable, agradable, a lo que es el crecimiento económico para la provincia. Nosotros nos hemos preocupado, tú sabes que los distintos procesos ambientales, nosotros hemos tenido cuatro estudios ambientales en los últimos seis años, todos han tenido participación ciudadana anticipada, voluntaria, hemos escuchado las partes, hemos pasado, como dicen los técnicos, por solo el mínimo técnico. En la actualidad, Puerto San Antonio está desarrollando los estudios de ingeniería de detalle y optimización del rompeolas y su modelo físico, que complementarán los resultados de la ingeniería básica y cerrarán la etapa de diseño del proyecto. Para el 2018, de acuerdo al cronograma de trabajo, destaca la presentación de las condiciones de licitación del terminal ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el próximo ingreso del estudio de impacto ambiental ante el sistema de evaluación ambiental. Vamos a empezar un proceso de participación ciudadana voluntaria anticipada, previo al ingreso al sistema, que tiene su mecanismo de participación obligatoria. Entonces, el segundo pilar, el estudio de impacto ambiental. En términos generales, el nuevo puerto exterior se ubicará al sur del puerto actual, especializándose en la transferencia de contenedores. Su diseño contempla la construcción de dos terminales con una longitud de 1,7 kilómetros cada uno, permitiendo el atraque simultáneo de cuatro portacontenedores de 400 metros de eslora, con un área de respaldo suficiente para operar hasta tres millones de contenedores al año. Cuando se puso la primera piedra del molo en mayo de 1912, es lo mismo que nos va a ocurrir a nosotros en torno al año 2020-2021. Se va a poner una primera piedra de un nuevo molo de abrigo, que es parecido al anterior, un poquito más al sur, un poquito más hacia la ribera del río, y dentro de esa agua abrigada, después, otros concesionarios privados van a construir sus terminales. El diseño del puerto de gran escala incluye un canal de acceso y el dragado de la poza común y el puerto interior para garantizar el ingreso de las naves, incluso en condiciones climáticas muy adversas. El complejo, además, será protegido por un rompeolas de casi cuatro kilómetros, convirtiéndose en el segundo de mayor extensión en América Latina, después del molo que abriga las aguas del nuevo puerto de Veracruz, en México, y que tiene poco más de 4.000 metros. Según las estimaciones preliminares, y tomando como referencia el anuncio hecho por el presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública y el cronograma de la empresa portuaria, la primera piedra de las obras del puerto de gran escala de San Antonio podría ser instalada entre los años 2020 y 2021.